Según información filtrada por el portal de espectáculos TMZ, la Cohan acusa al chicharito de ser un padre indolente con Noah y Nala. La australiana solicitó el divorcio en febrero, sin dejar especificado si éste ya está consumado, luego de dos años de matrimonio. Ignorar el hecho de que estás separado y que puedes meterse en la cama con ella, Cohan, e ir debajo de las cobijas sin su permiso, señala el documento. En términos legales una persona no deberá sostener relaciones con otra sin su consentimiento, así sea su pareja o esposa, por lo que puede ser considerado abuso sexual o violación, todo esto con implicaciones judiciales. Cohan apuntó que el jugador percibe un ingreso superior a los 8 millones de dólares de dólares anuales. Por lo que ella exige 100.000 de dólares mensuales por manutención de niños y conyugal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!